Hola, ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Estamos ya iniciando la cuarta temporada de Oye, ve y dile, en esta noche muy especial entre los tejados, el programa en la cual comenzamos a compartir lo mejor, las mejores historias que vamos a construir junto a grandes personajes como en esta noche fantástica en la cual tenemos a un invitado de lujo, así es, un invitado nada más y nada menos que David Hinojosa, el Che de la Vagancia. Abrazo gigante, queridos amigos, ¿Cómo están? Una muy buena noche, qué gusto poder compartir con todos ustedes, bueno, pues les mando un abrazo gigante, espero que se encuentren bien. Correcto, David, queremos invitar a todos nuestros usuarios y también a todos nuestros seguidores que en este momento comencen a conectarse, a compartir, a darle un like a la campanita a través de Oye, ve y dile, también las en las páginas de de David también para compartir y chatear e interactuar de manera interactiva en esta noche. Vamos a conocer un poquito más de lo que es el personaje, el artista, que es lo que desde que nació hasta el momento actual. Entonces estamos la cordial bienvenida a David con un fuerte aplauso por acá, muchísimas gracias. La invitación y aceptar por supuesto un gran un gran artista, un gran ecuatoriano y por supuesto en estos momentos especiales vamos a sacarle toda esa importancia. Correcto, para iniciar David, vamos a iniciar como hacía Alberto Einstein en en sus clases con los estudiantes y él les decía crees en Dios. Cuéntame David. Bueno, sabes que así que sea muy muy fanático y no lo soy, pero yo sé que hay un ser supremo, creo que es innegable y pues obviamente si soy creyente. Hay que ponerle fe en las cosas a la vida. Claro que sí, ñaño, todo lo que uno hace y creo que siempre, o sea, mucha gente por ahí puede negarlo o decir que no, pero siempre pasa algo en la vida que pues te hace reflexionar y decir, hay ese empujoncito que digamos que es medio de forma sobrenatural o que no se entiende o que no te lo esperabas, entonces pues es como que hay una una llegada de un ser divino, de algo que pues a ti te ayuda a a salir adelante, entonces yo creo, yo sí creo que que existe. Segmento uno, autobiografía. Vamos al segmento de autobiografía. Quiero conocer al personaje, quiero ver dónde, 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 en qué cuna, en qué maternidad, en dónde nació David. ¿Te acuerdas de esa época? Te contó tu mamá, ¿desde dónde naciste? Sí, ñaño, bueno, sabes que yo soy una una mezcla serrano costeña, mi mi madrecita es de Puerto Viejo, de Manaví, mi padre es de acá de la sierra, bueno, era de acá de la sierra, y en esa unión pues vinimos mi hermano, yo, Moisés, y yo, nací acá en Quito, yo, en la clínica de la mujer, pero obviamente pues creo que las raíces, la sangre es compartida, tengo mucho, muchas bases de la costa, como tengo bases de acá, y creo que eso te hace también disfrutar más lindo el Ecuador, ¿no? Porque al tener tus raíces y de varios lugares, pues como que te abres mucho a la gastronomía, a la cultura y a todo de ambas regiones, y eso pues también es lindo. En esos momentos de la edad, desde la cero hasta los cuatro, cinco añitos, ¿qué te ha contado tu mami? ¿Qué te contó? ¿Cómo eras? ¿Eras inquieto? ¿Cogías ya un juguetito de guitarra o no? ¿Sabes que mi viejita me dice que sí, que siempre a mí me ha gustado la música, que digamos que yo desde chiquito, cuando tenía mi año, año y medio, me ponía en música y yo me ponía a bailar, que siempre estaba metido en las fiestas de, a pesar de que era chiquito, pues cuando eran los bailes, pues siempre me ponía a bailar, a querer cantar, medio tararear la música, o sea, parece que siempre desde pequeño me gustó. Excelente, excelente. Y a propósito, ¿cuál fue tu primer juguete? ¿Te acuerdas? Sí, yo, yo, del que me acuerdo y hasta ahora lo extraño era como de peluche, un burrito chiquito, que era como una mascotita que tenía yo, y también un payasito de plástico, de esos que les decían porfiados, que tú les mirabas y siempre se levantaban solitos, entonces esos eran mis mis juguetes. Muy bien, excelente, excelente, entonces todos tenemos esa etapa bonita. Luego entramos de la niñez ya directamente a la escuelita. ¿En qué escuelita estudiaste? ¿Cómo te fue ese proceso? ¿Eras aplicado? ¿Te fugabas ya desde pequeñito? ¿O cómo fue ese proceso de la escuela? ¿Sabes qué? Yo nunca me gustó mucho eso de estudiar, nunca me gustó mucho eso de las clases, no fue muy, muy, no fui muy, muy afín a eso. La verdad que creo que yo le daba muchos problemas a mi mami porque no me gustaba madrugar, no me gustaba salir temprano, no me gustaba hacer deberes, pero obviamente los cumplía, los hacía en la escuela, y no era tan mal alumno, te cuento que sí, sí, sí entendía, sí aprendía todo lo que tenía que hacer, pero no me gustaba, pero bueno, a la fuerza lo hacía. Yo creo que era un poquito inquieto, la verdad, porque creo que, o sea, cuando uno es niño le parece que todo es injusto, ¿no? Y dices, qué injusto cómo la profesora me reta, me dice tal cosa, una cosa, otra, pero después ya cuando vas creciendo y van pasando los años, te vas dando cuenta de que no estaban tan locos de ellos, sino que también uno tenía sus momentos locos, y de Wambra yo sí era, creo que un poquito arrebatado, un poquito hiperactivo también, porque sí me gustaba mucho curiosear, aprender y jugar. ¿En esa época de la escuelita ya te mandaron a tres representantes o no? Sí, sí le pasaron las quejas algunas veces, así que en esa época no era tanto como ahora que decían que el psicólogo que no tocara a los niños, en esa época los profesores sí te daban, o sea, yo recuerdo que a mí, mis profesoras y profesores sí me daban los reglazos, o te levantaban de las patillas, así para que, para que te comportes y te daban tus coscorrones, yo sí recuerdo en esa época que, que de esa forma nos amoldaban, entonces de, sí, yo de cierta forma a veces también cuando había las reuniones de padres, ya le veía después de enojada a mi vieja y era porque le pasaban las quejas de que yo era un poquito, un poquito hiperactivo me parece. Ya, y ahí saltamos directamente a la época y a la de edad del burro, no es cierto, a la época de colegio, lograste ingresar al colegio, a qué colegio estuviste, cómo te fue en esa etapa ya de colegio, ahí sí, ya más fuerte todavía ya. Sí, sabes que ahí es chévere esa etapa porque creo que conoces mucho de amigos, amigos que esos momentos de la adolescencia son lindos, esos momentos de la escuela no los olvidas, y creo que fue un momento lindo, digamos, dentro de mi etapa, de mi vida, estuve en varios colegios, estuve primero en el TAE, que era el Tomás de Alba Edison, después estuve en un colegio llamado Polonia, después estuve en un colegio en el centro de Quito que se llama Electrónico Pichincha, que era de electrónica, y terminé en el colegio mexicano. Entonces yo andaba de colegio en colegio, la verdad que no me adaptaba mucho a ciertos colegios y por ahí sí tenía yo creo mi disciplina y me decían que pues tenía que cambiarme de colegio, que tenía que seguir, pues yo me cambiaba, nunca estuve fijo en un colegio, entonces como te digo, de los seis años que se estudió, estuve en cuatro colegios, entonces estuve pasando de colegio en colegio. Y tu mamá pasaba rabiando de colegio a colegio como representante. Sí, la verdad creo que sí, tanto mi hermano y yo, porque Moisés, que es parte de la banda, él también íbamos por ahí, él es año y medio mayor que yo, y con él pues obviamente a los dos pues nos mandaban del colegio, los dos íbamos de colegio en colegio, y así fuimos pasando nosotros en nuestra juventud. Pero es hermosa esa etapa de colegio, uno comienza allá a ver el atractivo sexual, no es cierto, las mujeres más bonitas, más guapas, ¿ahí fue tu primer amor o no? Yo desde la escuela ya tenía a mí, a mí, a mí, a mí. Ah, ya desde la escuela, espectacular. Yo ya desde el jardín, desde el primer grado, como que las típicas que se cogían de la manita, ya decían, ya son novios, ya como que había esos, esos gustos. ¿Sabes que yo en el colegio no tuve casi novias? O sea, muy, muy raro fue eso de tener novia en el colegio. No, yo, fue después, más casi acabando el colegio, que tuve mi primera novia, digamos, en el colegio por ahí. Imagínate, en un colegio del centro donde éramos la mayoría todos hombres, hombres, y, y, y andaba de un lado a otro, entonces, no, más, más en esa época, digamos, que hicimos más amigos, hice más amigos, y obviamente a mí siempre me encantaron los juegos de video. Yo jugaba mucho estos cosmos, y así eso me encantaba. Te salías del colegio a los cosmos, lo típico que hacíamos en esa época, los jóvenes. Sí, yo sí era muy cosmero, unas tres, cuatro veces mi mamá me sacó con el látigo de los cosmos, y yo no aprendía, igual, y apenas salía de clases, o salía, digamos, porque hubo unos dos años que estudié en la tarde, entonces yo a las diez de la mañana, ya comía algo, acababa de hacer los deberes, porque siempre los hacía en la mañana, y salía a las diez de la mañana, y me iba al colegio, pero me iba caminando en lugar de coger bus, ¿para qué? Para que todo el dinero del bus, pues, para tener para mis cosmos, entonces, me iba caminando, llegaba, jugaba, ya veía que faltaba veinte minutos para entrar al colegio, y pues ahí me iba, y me iba al colegio, entonces, así más o menos pasaba yo mi rutina de todas las mañanas. Genial, genial, y ¿te acuerdas del nombre de tu primera novia? A ver, el nombre de mi primera novia, pasa que por aquí está la mamá de mis hijos, y si digo, capaz que me pasa preguntando toda la noche. Ahí te va a dedicar la canción, el mandarina, otra vez. Claro, ahí, 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 la canción en mandarina. No sé, es que no me acuerdo, es que no me acuerdo cuál fue mi primera novia, pero yo no he tenido muchas igual, yo creo que en toda mi vida he tenido alrededor de cinco o seis novias, no más, que bueno, para la edad que tengo es poco, es bajo, es un currículo bajo. Entonces, no me acuerdo qué fue mi primera novia, la verdad, ah, Fernanda, Fernanda, sí. Ya, no le compusiste la canción. No, ahí, en esa época, yo, en esa época no tocaba ni el timbre. Pero siempre, la primera novia no es siempre a veces el primer amor. ¿Cómo fue con esa etapa? No, ¿sabes qué? O sea, hay momentos lindos, porque yo creo que cuando uno es adolescente, cuando uno es medio pasando de niño a joven, a adolescente, se viven etapas lindas porque uno experimenta cosas que tal vez ahora ya no, y me parece que son lindas porque en esa época tú te llenas de mucha ilusión, tú pasas pensando todo el día en qué decirle, cómo saludarle a tu pareja. En esa época, pues, hacíamos carpitas, había unas, tú ibas a los bazares y habían unos como abanicos en donde había un sinnúmero de tarjetitas que te ayudaban a decir lo que tú no podías decirle a tu amiga o a tu pareja. Entonces, decía ciertas frases con dibujos y atrás decía la dedicatoria para que tú la escribas. Entonces, era como que cuando vivías esa época te ilusionabas mucho, eras más, digamos, cada momento era un poquito más especial, me parece, porque era el tiempo que te tomabas en escribir una carta, el tiempo que te tomabas en pensar qué decirle o en verle un peluchito a tu novia, no sé, al menos mi época fue así. Entonces, era bonito, pero claro que cuando uno es niño, pues, está experimentando, está conociendo y no realmente todas las experiencias que uno tiene son enamoramientos. Te llenas de ilusión, sí, pasas pensando igual las primeras veces que te rompen el corazón, que hasta te vas de monjas y te pones a llorar y todo, pero después de todo, puedes decir cosas posejeras. Genial. Esa es la etapa del colegio, de la adolescencia, la edad del burro. Luego saltas a la universidad o de ahí saltas ya a la banda. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntame, David. Verás, hubo un tiempo que después de haber acabado el colegio, muchos años de no hacer nada, o sea, yo yo después del colegio se suponía que iba a estudiar, pero no, empecé a trabajar, empecé a generar mis recursos porque yo sentía la necesidad de tener mi dinero. Empecé a trabajar, trabajé en varios lugares, ahí ya empecé, o sea, en la época que acabé el colegio, o digamos que en quinto curso, sexto curso, empezó ese gusto por la música, ¿no? Bueno, ya después, adelantando el tiempo, nosotros ya con esta banda que tuvimos, como te digo, me hacía falta, le faltaba algo que le identifique a la banda, una banda de rock pop, y no, 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 no me sentía completo, entonces, después... ¿Tú cantabas en esa banda? ¿Perdón? ¿Tú cantabas ahí en la banda esa, o solo tocabas? No, yo soy guitarrista, y el cantante era otro man que cantaba bien y todo, pero yo era guitarrista y listo, y es más, cuando ya después, con los años, decido formar mi banda, decido formar ya mi banda, ya netamente, que es la Vagancia con los muchachos, los panas del barrio, el mismo que era el cantante de la primera banda que tuvimos, a él le llamamos para que sea el cantante de la Vagancia, pero al yo decirle que la propuesta era una banda más de fiesta, de cumbia, entonces, pues, a él no le gustó porque él era más rockero, entonces, me dijo, listo, yo voy tal día al ensayo, voy tal día a tal hora, hasta ahora no llega, entonces, no, no, no le interesó, y nosotros, pues, cuando tuvimos una audición, cuando ya empezamos a formar la banda, pues, no teníamos cantante, y pues, creo que fui el único que, dije, listo, yo canto hasta encontrar cantante, y pues, ya me quedé cantando, digamos, me quedé al frente, yo nunca fui el cantante de la banda, sino que fui el más valiente de todos los muchachos que formamos, que dije, listo, yo canto hasta mientras, entonces, cuando, en el año 2007, curioso eso, perdón, bien curioso eso, ¿eh? Sí, bien curioso, en el año, en el año 2007, cuando se forma ya la banda, nosotros, eh, estábamos, eh, tratando ya de sacar canciones y todo, y pues, siempre me mantuve en la opción de, así sean buenas o malas, tratar de escribir canciones, entonces, la primera canción que hice, y tú te debes acordar, mi ñaño, porque tú nos conoces de tantos años, tú eres amigo de nosotros desde el año 2008, si mal no recuerdo, entonces. Sí, en la tribuna de los Chiris, ¿te acuerdas de ahí cuando hicimos un gran concierto de cero alcohol? Exacto, pura vida. Exacto, ¿eh? La primera canción que yo hice, es esta que decía... La cumbia que te traigo es la buena para bailar, cogiendo las manos de aquí para allá, coge tu pareja y no te hago observa y que la mañana llegue y te quieran cantar. La bailan en el barrio, la saltan en el estadio, la canta todo el pueblo, todo el pueblo, quiero lo que son del barrio, ven, 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 ven. La vagancia llegó, la vagancia llegó. Hermosa, hermosa canción. Pueblo Cumbiero. Pueblo Cumbiero, ¿fue tu primer disco, tu primer sencillo o no? Claro, esa fue la primera canción que hicimos, fue la primera canción que decidimos grabarla en un home studio, en un estudio pequeñito ahí, todos aprendiendo a tocar, todos encontrando la fórmula, grabando no sé de qué forma, porque te cuento que después, con el tiempo, primero te quiero comentar que somos una banda. ¿Cuántos eran ahí antes, David? En ese tiempo, ¿cuántos eran ahí? ¿Eran amigos, hermanos, cuñados? ¿Quiénes eran ahí? Bueno, como hasta ahora, todos amigos, todos vecinos del barrio La Rumiñahui, nosotros, antes de la banda, ya teníamos una amistad de 10, de 15 años, desde que éramos chiquititos, entonces nos conocíamos todos, y la razón de que formamos la banda, aparte del gusto musical, era tocando el tema de lo que tú decías, la adolescencia y las chicas, obviamente queríamos ser diferentes y pegar con las chicas de colegio, pues nosotros dijimos, no, pues, tenemos un grupo, tenemos un grupo, tenemos una banda, ya entonces le pusimos el nombre y la banda ni siquiera existía, entonces, ya después cuando nos llamaron para una audición, ahí nos pusimos a repasar y medio a tocar, porque muy pocos tocábamos instrumentos, casi nadie, y prácticamente todos los músicos de la banda del inicio somos empíricos, que de a poco fuimos aprendiendo, de a poco tuvimos que estudiar música, de a poco tuvimos que aprender y especializarnos, pero en esa época éramos una banda y somos hasta ahora una banda de panas, de amigos, que nunca hicimos audiciones, porque hay grupos que, por ejemplo, dicen, voy a hacer un proyecto musical en que tiene que haber un cantante de tal medida, pintero y guapo y que cante bien, yo si era para audiciones no pasaba nunca, ni siquiera de la primera audición, igual Ponte nunca dijeron un baterista, un timbalero, no, cada uno de la banda empezamos a buscar qué instrumento tocar y aprendimos y pues ahí estamos hasta ahora. Genial, todos entonces, pero tenían todas las ganas para seguir en formar el grupo, para seguir a la música, había las ganas, la energía, como estaban jóvenes, y qué energía más con gente de barrio, ¿no? Que a veces la amistad del barrio es genial, es genuina, de diferentes colegios, todos, pero a la vez tenemos el mismo uniforme que es el barrio, los panas del barrio, o los vagos del barrio, nos decían. Exactamente, es más, por eso es la razón, una de las dos razones del nombre La Vagancia, porque. ¿Por qué se llama La Vagancia? Es la pregunta, entonces. Claro, nosotros como nos conocíamos desde chicos y siempre estábamos juntos, pues ya el barrio nos conocía y decía, estos son los barrios que no hacen nada, nos ven en la esquina, nos veían en cualquier lugar, pero siempre a veces hasta sentados en la vereda conversa y conversa sin nada que hacer, porque antes no existía tanto esto de las redes sociales como ahora que obviamente, pues hoy las redes sociales han sido una salvación en estos problemas y en muchas cosas, pero en esa época, pues digamos que al no haber redes sociales, nosotros pues éramos nuestros propios amigos de carne y hueso, no, no, no nos escribíamos, no había mensajes, no había casi nada, este tipo de cosas. Entonces, pues, para estar juntos teníamos que estar en gajos, en en jorgas, en grupos, entonces la gente siempre nos veía y sentábamos conversando, que es lo que ahora se está, estoy chateando, pero antes de esas reuniones eran reales, eran de carne y hueso y así nos veían en el barrio, pues como los vagos que no hacíamos nada, entonces por esa es una de las razones que el grupo se llama La Vagancia. Y después del pueblo cumbiero, cumbiero, ¿a dónde camina La Vagancia ya? Bueno, ya después de eso, pues nosotros tratamos siempre de que, de querer crecer, hasta ahora seguimos con ese sueño de crecer, de salir adelante, de existir, hacer una banda que, que haga música, que disfrute y que viva de esto. Obviamente, ha sido difícil porque no sabíamos, no teníamos conocimientos musicales. El mismo hecho de cuando grabamos el primer demo Pueblo Cumbiero, un DJ nos decía, oye amigo, pero trato de engancharle con otras canciones, pero no puedo. Y después entendimos que había que grabar con metrónomo, que era para poder llevar el compás y poder grabar bien, pero cosas básicas que ni siquiera las sabíamos. Y la canción empezaba a una velocidad, se aceleraba en la mitad, luego bajaba, entonces era, era un desastre que ningún DJ podía ponerle al tema. Entonces, después aprendimos y la grabamos otra vez a la canción, ya con metrónomo. Y entonces, ahí ya nos alcanza curiosidad de aprender de música y empezar a hacer las cosas mejor. Después de Pueblo Cumbiero, pues ya viene la producción de nuestro primer disco, que la hicimos junto a Fabricio Fernández, ex productor de Pibes Chorros de Argentina, la hicimos con él, trabajamos con él, el primer disco, en donde están temas como Longa Sucia, Rita Lazo. Ahí salió Longa Sucia, ¿no? Claro, que es el primer tema que gente, digamos, que lo conoció a nivel masivo en el Ecuador, de la Vagancia. En ese disco, pues salen temas como Huambre Enamorada, Rita Lazo, salen temas como Pueblo Cumbiero, El Sueño de Bolívar, que tú te recuerdas que en todos los festivales, Pura Vida, Salve Alcor, tocábamos El Sueño de Bolívar, el tema Reproche Social, que es un tema social, siempre hemos tenido ese lado social. Bueno, en total son diez canciones que hicimos ahí, y pues ese marca el, 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 ¿qué se puede decir? El punto de partida en la banda, que hace que, que la gente de a poco nos empiece a conocer. Después viene el segundo disco para reforzar, con temas como El Mandarina, con temas como Se prendió la fiesta, con temas, eh, la fiesta no termina, Si soy yo, eh, que son los temas románticos, cuando un amor se va, y, y, y después de ese disco, pues, el tercer disco ya la producimos en el año dos mil quince, junto a los auténticos decadentes, eh, este disco Rosa Internacional, ¿no? Rosa Internacional tiene la Vagancia, eso es importante, qué, qué bonito que almoso. La producción de, eh, de Martín Mosca Lorenzo, Los Decadentes, hicimos un disco lindo con ocho canciones, eh, entre esas temas, está el tema Siempre va a estar conmigo, que es un tema romántico muy lindo, está la canción para bailar, vamos, que levanta, está la canción Berta, que también ha sonado en todo el país, y pues, recién aprovechando, pues, que estamos ahorita hablando y presento la canción, acabamos de lanzar una canción llamada Te Tengo a Voz, que es una canción que la grabamos un feed con los, con los tulipanes, con Gustavito los tulipanes de Argentina, y pues, esta canción coincide mucho con lo que estamos pasando ahora, de que estamos encerrados, pero que quizás puede ser peor, si no tienes a, a tu ser querido al lado, entonces, pues, la canción se llama Te Tengo a Voz, pues, para que nos demos cuenta que por más que a veces parece que nos levantamos con el feed izquierdo, pues, siempre hay esa situación linda en nuestras vidas, que en este caso son nuestros seres queridos, que los tenemos a nuestro lado, y pues, la canción habla de eso. Del grupo de amigos del barrio que inició la vagancia, hasta la época actual, ¿cuánto se mantienden, o cuánto se ha renovado en este proceso, a largo proceso, no? Y además, esa pregunta, otra que me llegó por interno también, me preguntan, justamente eso, ¿cuál fue tu primera tarima, ya, tu primera tarima como banda La Vagancia? Ya, verás, la primera tarima de La Vagancia justo fue el día que nació la banda, porque nosotros veníamos ensayando con la banda dos meses, pero es el primero de mayo del año dos mil siete, que nos invitan a tocar en la marcha de los trabajadores, la que termina en la plaza de San Francisco. Entonces, pues, ahí llegamos, llenos de nervios, ignorantes totalmente, como era el asunto de manejar una tarima, de subirse, era una tarima gigante, aparte, sentí mucho pánico escénico, pero fue lindo ver como la gente, primero que no nos lanzaron tomates y no nos lanzaron nada, ya era un logro. Entonces, que la gente se haya quedado a vernos, era el segundo logro, y el tercer logro más lindo fue que la gente nos miraba con curiosidad y de a poquito veíamos que de lo que estaban parados, pues, aplaudían y bailaban de a poquito, entonces, fue lindo porque a nosotros nos dio a entender eso de que si hacíamos las cosas bien podíamos lograr, ¿no? Porque imagínate nunca haber subido un escenario como la banda con la Vaganza y no sabes qué va a pasar, y llegar al escenario y que la gente baile, que la gente comparta estos temas, estas canciones, fue lindo, fue lindo, nos llenó de mucha alegría, de mucho optimismo como para seguir. Y mira, la banda la formamos entre seis personas, de seis personas y amigos del barrio, de los cuales está mi hermano Moisés, que es el que más anima, está el mariachi, el tecladista, está mi persona, está Iván, el guitarrista, obviamente ahora somos once en el escenario. Crecieron. Sí, han venido y se han ido algunos integrantes, pero la banda ha crecido porque hemos tratado de incorporar cosas, de sonar cada vez mejor, hacer un show más versátil, algunas variantes de muchos géneros, porque ahora ya no solo tocamos cumbia, sino que hacemos muchos géneros, para que el show sea más divertido, más alegre, más versátil, y somos once músicos ahora. Once músicos. Dentro del tema, pero todos son amigos todavía, solo tienes a Moisés, que es tu hermano, el resto son amigos. Claro, todos son amigos, son amigos del barrio, la mayoría, y pues ahora también tenemos amigos que son del Valle, de de Nayón, son del Sur, acá del Inca también, pero pues creo que esta onda de la música es linda porque nos ayuda a conocer gente, nos ayuda a conocernos de nosotros, y pues hemos logrado formar, me parece que un lindo equipo, yo estoy feliz con el equipo que tenemos con la banda ahora, y pues me mantengo muy contento porque sé que somos una banda que podemos seguir para adelante por muchos años más. La Vagancia nunca tuvo una mujer, ni unas bailarinas, no ha usado, en este caso, digamos, a las mujeres, porque eso es lo que se hace a veces en las bandas, ¿no? Con las disculpas. Claro, al inicio sí lo pensamos, al inicio sí lo pensamos, de eso de tener unas bailarinas y todo, pero la banda ya se hubiera separado, porque en realidad, digamos que la bailarina le gustaba al guitarrista, y luego medio le guiñaba el ojo al tecladista, pero el vocalista le compartía, entonces no, y hubiese sido un desastre, yo creo que hubiera sido como meter una Yoko a los vidros, meter una mujer a la Vagancia, así hubiera acabado. Genial. Uno de los últimos temas o de toda tu historia musical, David, ¿cuál es la que más triunfo ha tenido, de todos tus temas musicales hasta la fecha de hoy? Yo creo que de todos los temas que hemos hecho con la agrupación, yo creo que el mandarina es el que lleva a la delantera, que es el tema que más se ha metido en todo el país, en toda la gente, y que ha sido tan dedicado y que todo el mundo hasta ahora. De ahí creo que el tema que más se ha bailado de la banda, es el tema Se prendió la fiesta. Esa canción la hice en el año 2007 y la grabamos recién en el año 2012, y es lindo ver cómo hasta ahora suena en todo lado y no puede faltar en ninguna celebración. Y pues de ahí obviamente viene el honga sucia, un tema icónico para toda la vida, que la gente se lo sabe, Rita Lazo, Huabra Enamorada, Si Soy Yo, El Sueño de Bolívar, Berta, siempre van a estar conmigo, me parece que son los temas que que más han sonado. Tenemos alrededor de diez canciones, diez, doce canciones, que la mayoría del público que sabe de la vagancia, pues las conoce. Claro, esos son los temas que que ha llegado, incluso porque viene el tema machismo, los latinos, los ecuatorianos, ¿no? Si si eres soltero, eres bacán, haz lo que te da la gana, vas a la discoteca, vas a, ya vamos a entrar en ese segmento, el segundo segmento, que es la vida cotidiana, en la cual quiero que toque otra vez la la guitarra, David, nos cuente un cachito, pero vamos cerrando este tema que es importantísimo, que que la banda musical ha recorrido, ¿qué países nomás ha recorrido ya la vagancia? Bueno. Estuviste en México, estuviste en Argentina, ¿no? Sí, como banda estamos felices de primero haber recorrido muchos lugares del lindo Ecuador, sabes que gracias a la banda, gracias a la música, hemos conocido gente hermosa, y en lugares que no sabíamos que existían, la verdad, porque, por ejemplo, tú dices Quito, Cuenca, Rewan, Mambato, Guayetil, Loja, Machala, y bueno, y son las ciudades más comunes, pero hemos tenido la oportunidad de pisar lugares hermosos, pueblos, comunidades, parroquias, cantones, que nunca en la vida los hubiésemos conocido, sin era gracias a la música, así que, primero, felices de haber recorrido muchas partes del Ecuador, nos faltan todavía varias, pero estamos felices del camino que hemos hecho. Segundo, pues, hermoso estar en México, haber logrado girar ya dos veces en México, y que la gente ya sepa nuestras canciones, que la gente ya cante nuestras canciones, eso nos llena de alegría, es hermoso, es muy emocionante, así que estamos felices de eso. Estuve invitado en Colombia para un festival, estuvimos con los decadentes también en Perú, en el Estadio Nacional de Lima, con los decadentes en México también, y pues en Argentina, en el Luna Park, y obviamente grabando los últimos dos nuevos discos con ellos, entonces, pues, creo que son los lugares que más hemos frecuentado, como La Vagancia. Genial, genial. Tengo una amiga que nos está escribiendo, dice, ¿por qué te dicen el Che? Revolucionario, Bolívar, por la vestimenta, por las rastas, ¿por qué te dicen el Che de La Vagancia? Porque soy chévere, no mentira, no, en realidad, a ti no, es muy pilas nuestra amiga, así que le mando un abrazo gigante. El nombre del Che me ponen cuando yo estaba en la Universidad Central, justamente lo que comentaba, que estudiaba psicología, yo era parte de los movimientos de izquierda y siempre he sido de un pensamiento un poco más humano y socialista, a mi punto de vista, porque sé que hay gente que va a discrepar, tal vez, y esa bandera, pues, la llevaba yo a las manifestaciones de mis hombros, entonces, pues, todo el mundo me veía, ya sabía que era el de las bullas, el Che, 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 por la cara del comandante, y desde el año 2001, pues, así me bautizaron y hasta ahora. Genial. ¿Qué más nos podrías, querías enviar unos saludos a todos tus compañeros, también, por favor, a toda la banda que está ahí, mándales un saludo, ¿qué más nos puedes contar tú? Algo, algo, algo chévere de la banda. No, sabes que este tiempo, pues, seguimos en contacto, seguimos conversando, tratando de organizar cosas, reproducir algunos shows, pero también nos ponemos melancólicos, porque como a todos en las redes sociales les debe aparecer tus recuerdos de hace un año, de hace dos años, y pues todos los recuerdos, la mayoría que nos llegan son shows, y estar con la gente, y tocar, es lindo, y pues, es lo que hablamos con los muchachos, que éramos tan felices y no nos dábamos cuenta al estar en los shows, al viajar, al compartir, porque a veces también nos sentíamos muy cansados, muy estresados, pero nos damos cuenta que eso es nuestra felicidad, eso es nuestra vida, y pues, extrañamos un montón, no quiero decir que ahora la estemos pasando mal, porque hemos aprovechado al estar con nuestras familias, seres queridos, pero creo que en nuestra vida sí la extrañamos, la que es dedicada a la música. Porque, claro, excelente, David, porque lo menos espacio que tiene el músico es estar con la familia, con la esposa, y todo lo demás, entonces, es importante. Algo, para ya pasar al otro segmento, me decías que está tu esposadita al lado, está tu hija, cuéntanos tu vida íntima ya, qué qué pasó, cómo estamos, David, ¿es soltero o no es soltero? Bueno, yo siempre soltero para la fan, no me entiendas. No, yo tengo tres hijitos, tengo tres hijitos, con la misma, pero en diferentes mujeres, no me entiendas. La misma herramienta, ¿no? No, bueno, tengo tres hijos, mi hijito, el mayor vive en Estados Unidos, yo vivo con mis dos nenes y la mamá de mis hijos. Todavía no me he casado, porque yo no soy muy partícipe del matrimonio, no creo mucho en eso, y creo más en esto de la unión libre y así, como para tratar de ser un noviazgo permanente y que haya más detalles y que sea un poquito más alegre la historia, digamos, porque he conocido algunos casos, respetando a todos, ¿no? Pero que cuando ya se casan, como que se pierde un poquito esa magia del noviazgo, de decir, hoy vámonos a comer afuera, o hoy salgamos, hoy viajemos, hoy hagamos cualquier cosa, que tal vez se resume después a que solo cuando es el aniversario, que solo cuando es el cumpleaños, el día de la madre, la mujer, pues toma tus flores, no, yo creo que eso hay que hacerlo cada que uno tenga la oportunidad, cada que uno le nazca, y no solo detalles, sino un simple te amo, un simple salgamos al parque, un simple hagamos de esto, hacerlo siempre, entonces yo creo que para mantener esa chispa es preferible yo, al menos de mi concepto, vivo un noviazgo eterno y no pienso en esto de matrimonios. Genial, genial, David. Correcto, hemos llegado ya a los 40 minutos iniciales, ahora vamos a pasar a otro segmento ya más de risa, no tan serio, a ver las anécdotas, los cachitos, por favor, ¿podrías compartir ahorita una canción con tu guitarra que lo toques a eso, a la gente que ahorita está en casita, que nos está viendo y que realmente son momentos especiales de vida, ¿no? Esta es una oportunidad en este momento, estamos en casita, lo estamos haciendo esta conferencia, esta entrevista virtual, pero estamos un poco bajoneados también, porque en realidad estar en casa, encerrados, tener ese miedo, quiero que les levantes ese miedo, que les diga, estamos por aquí, luchemos con esta canción. La que tú quieras. Claro, y más que nada, muchachos, entender que la situación que nos está pasando, porque por ahí he visto a muchos conocidos, amigos, que por ahí culpan al gobierno, o cosas similares, yo la verdad no tengo afinidad con entidades, ni con Estado, pero creo que esto no le debemos culpar a otras personas, yo creo que esto es por nuestro bien. Estamos ya saliendo, y si salen, yo lo que les pido es que salgan para hacer cosas puntuales, que se cuiden, porque en realidad la situación es gravísima, la situación es gravísima, yo creo que ahora está más grave que antes, porque ya me estoy enterando que conocido de estar enfermos, que familiares o gente conocida han fallecido, entonces ya está más complicado que antes, porque antes tú, por ejemplo, dices, escuchabas la noticia y decían, ah, no, pues en el barrio del Inca una señora se muere, ya pues era la noticia, ¿no? Pero ahora ya dicen el hijo de doña Michita, del pana, del tal, entonces ya, ya se te va complicando y tú dices, esta cosa va avanzando, entonces entender que si estamos en nuestras casas no es porque, ay, ya déjenos salir, ya manden a los trabajos, no, necesitamos, aparte quiero que entiendan mis amigos, mis panas, que nosotros no tenemos un sueldo fijo, nosotros tocamos para sobrevivir, y nosotros no tenemos shows hasta junio del próximo año, entonces estamos re complicados, estamos destruidos económicamente, pero todas las mañanas yo me levanto y digo, podría ser peor, ¿saben por qué? Porque va a ser lamentable cuando suceda, Dios no quiera que perdamos un ser querido o un amigo cercano o una persona cercana a nosotros, y realmente eso es irreparable, entonces yo creo que por ahora estamos mal, pero esto parece una película de ciencia ficción y podríamos estar peor, así que es mejor aprovechar lo que tenemos ahora y tratar de darnos una mano, vecinos, si alguien puede compartirles algo, a sus vecinos ayuden, nosotros, yo estoy haciendo hasta ceviches, la gente me hace el gasto, yo hago el gasto a mis otros amigos, y de cierta forma pues nos estamos dando una mano todos para salir adelante, porque ya no pensamos ahora en decir, ah no sabes qué, hoy voy a trabajar, voy a hacer esto y cuesto me voy de viaje, cuesto me voy a comprar un auto, no, ahora tenemos que sobrevivir y tratar de resistir, pero entender que pues esto es culpa de un virus que no sabemos todavía de dónde salió y que nos está afectando a todos, entonces yo creo que es mejor unirnos y hacer las cosas para salir adelante. Precisamente voy a hacer un pedacito de vamos, en vivo y en directo, esta canción para todos los ecuatorianos, vamos David. Dice Mejor espero a la salida, pa' volar de la oficina, como mi bicicleta, que es mi mejor amiga, la lucheta de estrellas, pa' guiando mi camino, tengo la libertad, pa' bailar, pa' bailar, mi corazón, y te tengo amor, eres mi razón, la mejor melodía que canto yo todo el día, yo, y te tengo amor, eres mi razón, tan lejos de los días, te canto yo todo el día, y en este momento de la noche, vamos a levantar las bonitas, las rebanas, cansan, es el momento más positivo de eso, y vamos a lanzar a nuestros seres queridos, quiero que la gente que está mirando nos comente, que lo está haciendo, nos va a acompañar, vamos a hacer una conexión espiritual, y vamos a abrazar a nuestros seres amados, para conservar lo que distinto, cantamos, dice y te tengo amor, eres mi razón, la mejor melodía que canto yo todo el día, yo, y te tengo amor, eres mi razón, la mejor melodía que canto yo todo el día, yo. Segmento 2, Vida Cotidiana A ver, hincha de qué equipo eres? Del único V3 campeón del Ecuador, el mejor club del planeta, del mundo de la galaxia, y del sistema solar, el club deportivo nacional. El Nacho, correcto, y pero, pero ahí pasó algo, también trabajaste para el independiente, ¿cómo fue ese proceso? No se resintieron. Hicimos esta linda canción. Vamos independiente, vamos a ganar, que se ha dio la vuelta, la vamos a dar, se convierte en su servicio, yo me dejo llevar, vamos a ganar, vamos independiente, que se ha ganado la vuelta, la vamos a dar. Vamos, esta canción la hicimos con mucho cariño para el club, pero no significa que seamos hinchas, yo no soy hincha, pero le tengo mucho cariño al club porque, como al principio de la entrevista también comenté de que mis raíces son serranos tosteñas, fue un gesto muy lindo que cuando ocurrió el terremoto en el año dos mil dieciséis, la gente del independiente donó esa taquilla para nuestros hermanos de Manaví. Entonces, pues, ahí me tocó el corazón y esta canción la hicimos en el año dos mil dieciséis, pero jamás pensamos que esa canción, pues, iba a sonar, que el, bueno, el club, pues, con todo su trabajo y esfuerzo ha llegado a ser un equipazo y y y pues bueno, pues logró llegar a una final y qué emoción que nos llevó hasta Paraguay, fuimos a cantar en la final, ay, no mencioné también que hemos estado como en la vacancia en Paraguay, hace un momentito que estabas preguntándome dónde hemos estado, estuvimos en la final en el estadio defensores del Chaco, en la finalísima contra Colón de Argentina y pues el independiente salió campeón y nosotros felices de la vida. Aplausos, aplausos, eso no, son los movimientos sublimes, excelentes. Entonces, David, ¿qué es lo que, lo más raro que te han lanzado al escenario, las chicas? Cuénteme, David, o a los compañeros, ¿qué le han lanzado? ¿Eh? ¿Poemas, peluches o algo más? Oye, te iba a decir. No, mentira, no. Yo creo que normal ya no, 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 nada de de prendas, sino lo que sí ha pasado es que se han subido chicas al escenario a darnos besos o a bailar con nosotros, cosas así, sí ha pasado. Y más cuando, por ejemplo, estamos en, en fiestas, en parroquias, en cantones donde todavía se echaban los guaros y ya al tipo doce de la noche ya ni la policía contundaba, entonces ya los mandos pensaban que la pista era arriba en la tarima y se subían a pachaguear con nosotros. Eso es lo que ocurre. Nunca te caíste en el escenario. Hasta ahora, gravemente no, sí me he tropezado. Verás, una vez nosotros tocando en carnavales, porque en carnavales nosotros tocamos mucho, estábamos en un show en el oriente y pues la gente ahí lanza mucho a la carioca, eso, y de tanta carioca que caía en el escenario y al piso era de jabón. Entonces, no, pues como cuatro músicos de la baña nos fuimos del piso ahí, pero amagábamos como que era parte del show, nos dábamos vuelta así como que fuera parte del evento, o sea, pero la gente igual se daba cuenta y se reían así. Correcto, correcto. Dejando a un lado, David, en la vacancia, David, el de la vida cotidiana en el segmento que estamos ahorita, ¿no es cierto? Cuando le da hambre, a David, ¿a qué hueca se sabe ir? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que más le gusta de lo que es del pueblo, pueblo, pueblo? Bueno, verás, yo te voy a ser sincero, creo que una de las cosas más, que más me encantan a mí, que son realmente pueblo, son las papas de balde, ñaño. Esas que son, esas salchichitas rojas, que son cosas, y que saben estar en un balde ahí, ahí, friendo, si te ponen como un encurtidito. No, a mí me fascina eso y cómo extraño, no sabes cómo extraño ir a comerme unas papas de balde. A mí me encantan, es uno de los platos, digamos que, del barrio que más me encantan, es ese. De ahí yo te como todo, o sea, yo, digamos que si hablamos de comer la tierra, unas papas con puero, un menudo, un yagualocro, me gusta la fritada, pero no soy tan fan, el hornado también me gusta, pero digamos que me gusta más unas papas con puero, o sea, por ese lado. Y de la costa, pues, me encantan los ceviches, me encanta el biche de pescado, las menestras con carne asada, y bueno, de todo un poco, o sea, yo como toda la comida en cualquier región, pero así de huecas, huecas, yo soy así más de comer en la calle, y sí tengo mis huecas en la Rumiñagua, y muchas huecas, en el centro hay muchas huecas, y pues, y acá ahora, pues, yo también trato de cocinar, ya que no podemos salir, y yo ¿Cuál es tu plato preferido en la casa? Por ahí está tu esposa, a ver si es que es cierto, ¿no? A mí la verdad me encanta el asado, o sea, me encanta la carne asada en la parrilla, y y con un vinito, digamos, y así. Unas cervecitas, un vinito, ¿no? Sí, de ahí de la de la costa me encanta la colvina frita, me encanta el ceviche de pescado, me encantan las colchas de asadas, el biche de pescado que te decía hace un rato, que son, creo como decir, mis platos favoritos. También piensa hacer, pues, de ahí una sopita con con cideón macarrón, con un fresco, con pastilla, y hago unas 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 platos medio ricos, pero dentro de todo, la gente que come mi sazón dice que les encanta, capaz que por pan, lo lo dicen. Y dentro de ese mundo también, regresemos vuelta al otro mundo, eh, tu mejor, tu peor anécdota, o tu mejor anécdota, el peor error, y la mejor anécdota, a ver, ¿cuál fue, David? Bueno, yo creo que una de las mejores anécdotas es haber pisado un lugar como, emblemático, 70 mil personas pagando su entrada al Foro Sol, en México fui invitado a los auténticos decadentes, yo creo que haber llegado a ese lugar, para mí fue impresionante, igual que pisar en una park en Argentina, o digamos que llegar a México y que la gente cante nuestras canciones sin ni siquiera haber difundido tantos nuestros temas, y ya la gente cante tus canciones, o que acá en el Ecuador tú vayas caminando y de repente en un semáforo te saluden y o vas a un lugar y te dan con yapa, o cosas así, ¿no? Me parece que ese contacto con la gente a mí me encanta mucho, esa es como una anécdota que vivo a diario por ahí, yo tengo la suerte, el privilegio de que así como ves comerciantes en las esquinas vendiendo productos comerciantes informales y conocen a la vagancia, puedo estar tocando en un hotel cinco estrellas, como puedo estar tocando en un pueblo, y eso es hermoso, creo que esa es la recompensa más linda que podemos tener, y para nosotros es una anécdota porque digamos que hubo un día que tocamos en un mercado, en un aniversario de un mercado, y en la noche tocamos en el Hilton Colón, entonces eran dos polos diferentes, pero qué lindo ver la alegría de la gente, ¿no? Entonces eso para nosotros es hermoso, ver que con la vagancia hemos logrado ese tipo de cosas, entonces es como una gran anécdota, y de ahí digamos que como cosa lo peor, lo más lamentable que me ha pasado en la vida de la música, pues no sé si tú recuerdas a Lenin Cuenca, que era como mi hermano, era mi mejor amigo, pues él era músico de la banda, él tocaba los bongos, y lamentablemente pues él falleció, o sea, se trató la vida en el año dos mil diez, dos mil diez, y es precisamente a él que lo tengo aquí tatuado en mi brazo, no sé si se ve, aquí tengo el rostro de él, él está aquí tatuado en mi brazo, que es mi recuerdo, entonces pues. Para toda la vida. Sí, creo que. ¿Cuántos tatuajes tienes, David? ¿Cuántos tatuajes tienes? A ver, la verdad es que he perdido la cuenta, pero tengo tatuado a los dos brazos, acá tengo un micrófono, una estrella, Che Guevara, mi amigo Lenin, acá la frase cumbia, que es la de los primeros tatuajes que me hice, acá dice cumbia. Acá tengo un dragón, que sí, fue hecho en honor al nacimiento de mi hija, porque ella nació en el año del dragón, un elemento agua, tengo también los nombres de mis hijos tatuados, pero yo lo que hice en estos tatuajes fue que ellos me escriban, ellos escriban con un esfero sobre mi piel, y con esa caligrafía me tatué, por eso mira la escritura de mis hijos de aquí, dice así, está así, con la letra de ellos. Genial, 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 David. De este mundo, de este mundo, tengo un tatuaje en el pecho, tengo otro tatuaje en la pierna, creo que tengo alrededor de unos doce, doce, quince tatuajes, no sé bien. La vagancia nunca usó terno para tocar en ningún evento, o si se pusieron algún rato. ¿Sabes qué? Yo decía que después de mi bautizo iba a usar, no es más, después de mi bautizo volvió a usar terno en en Paraguay, cuando tocamos junto al Independiente, en el evento este que hubo del del de la final de la Sudamericana, ahí volvió a usar terno después de mi bautizo. ¿Cómo te sentiste? Ya me asfixiaba, hermano, no, terrible, o sea, yo con mi ropa me siento cómodo, estoy tranquilo, pero acá parecía que estaba puesto camiso de fuerzas, era así, no podía moverme, se me botó, me apretaba, el cuello me horcaba, no, era un desastre, hermano, yo no sabía qué hacer ya. Pregunta. Si hoy te dice el doctor David, el che de la vagancia, mañana a las doce de la noche, se va a morir. ¿Qué harías? Uh, para ir a pegarme un remember con todas mis ex. Eh, de una, con los músicos al lado. No, capaz que, capaz que voy, capaz que voy y robo unos dos bancos y todo lo que tengo se lo dejo, lo reparto a toda mi familia y de ahí sí desaparezco. Una vez que todos vamos a llegar a morir, cumpliendo nuestro ciclo acá en la vida, que por algo llegamos a este mundo, ¿qué te gustaría que hagan cuando tú mueras, si es que ya te ponen en cenizas? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde van esas cenizas? Si es que fuera del caso, así que quieres que te cremen o quieren que te entierren. ¿Cuál sería tu proceso? A veces raro preguntar solo de la vida, ¿por qué no este proceso también? ¿No? De pronto tú. Mira, si yo, si yo llego a fallecer y me creman, mis cenizas las tienen que poner en una caja frente a la habitación de mi mujer y con una foto mía enojadísimo, así viéndole todos los días, cosa que para que tengas en casa. Ya, ese sería tu fantástico, fantástico, David, excelente las respuestas. Cuéntanos qué tipo de calzoncillos usas para la chica, picante eso. Yo boxeo lo más, que obviamente sean medio ceñidos, pero boxeo, ya no uso joyillos, calzoncillos, y los flojos tampoco mucho, porque si no, anda como péndulo, así. Chévere, David. Proyectos a futuro, vamos al lado musical, proyectos a futuro, ¿a dónde quieren llegar? ¿Qué están haciendo? Bueno, como ya les decía a los muchachos, creo que nuestro proyecto a futuro es seguir vivos, nuestro primer proyecto, así es, seguir vivos, superar este maldito virus, que podamos ya estar bien y poder tocar, lanzar nuestro nuevo disco, porque tenemos un nuevo disco ya grabado, estamos ya solo esperando y planificando para ver cómo vamos a hacer el lanzamiento, eso, y de ahí pues, queremos volver a girar por México, esperamos que la gente acá en el Ecuador nos siga queriendo, nos siga aguantando, y poder seguir difundiendo nuestra música, queremos viajar, y bueno, pues obviamente de ley vamos a grabar dos, tres videoclips nuevos, así que estamos en eso. Genial, son los videos a futuro. Hay una pregunta, no picante, sino que realmente sí, yo creo que los buenos, David, los buenos somos más, ¿no es cierto? En Ecuador. Sí, 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 todo lo largo. ¿Por qué? ¿Por qué en Ecuador, a menos a nivel con esta crisis que estamos, hay una brutal, diría yo, exagerada corrupción? A nivel político, al menos un noventa y cinco por ciento se ve corrupción, y en las calles también la gente, a veces hemos sacado salvoconducto, todo mundo ya hace lo que quiera, ¿qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y respetamos eso, ¿por qué no enderezamos en este proceso de reflexión de la vida, ser más solidarios, ser más bacanes, ser más humanos con nuestras mujeres, con nuestros hijos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en este mal? Dice, si el presidente roba, el asambleíste roba, yo también robo. ¿Qué nos pasa, David? ¿Qué les podría decir a la gente para que enderezcamos, no demos el voto, no sé, no hablemos de política, pero sí de la honestidad que debemos tener los ecuatorianas? Y es que, ¿sabes, ñaño, que es un punto para analizar y también darnos cuenta? Que yo el otro día posteé en mi muro y les decía que si no es lo mismo de corrupto, quien se pasa un rojo, o quien falsifica un salvoconducto, o un funcionario de Estado que se roba miles. Y para mí, en mi punto de vista, es igual, ¿sabes por qué? Porque solo depende la posición y el lugar que están, pero la intención y la acción viene a ser la misma. Entonces, si hay alguien que por ahí se puede robar tres guineos, tres plátanos más de la frutería, lo hace. Si hay alguien que, si ven que no le cobran, se puede dar la vuelta e irse, lo hace. Entonces, sí, pues, se pueden pasar el rojo, si pueden evadir impuestos. Entonces, yo creo que lamentablemente es el ser humano el que tiene que recapacitar, es el ser humano el que tiene que reflexionar. Esto parece que está muy metido en nuestro ADN, esto parece que está muy metido en nuestro, en nuestra generación. A nivel latino, no? A nivel latino. Y lamentablemente es la gente en sí que está adaptada a esto. Entonces, yo creo que los políticos son, muchos políticos, no todos, pero sí la mayoría, son ladrones más astutos que nosotros y que tuvieron la suerte de llegar al poder, pero que si muchos de los que yo conozco pudieran a todos lo puedan hacer, lo mismo. Imagínate el mismo hecho por ahí que esto de las pruebas del COVID, que ha tenido el sobreprecio, esto de que, oye, vendamos más caras las canastas, de que aquí hay el chance de vender las bandejas, pero la bandeja cuesta ocho, pero yo le vendo a dos y vos vendes la veinte. Entonces, ahí va generándose una cadena, me entiendes? Y todo el mundo trata de sacar provecho. Lo que sí me parece de miserable es que en estos momentos de emergencia sanitaria, de emergencia humana, aprovechen de eso para seguir llenándose los museos. Ahí nos damos cuenta que lamentablemente no hemos aprendido nada como seres humanos, como humanidad. Pasa esto y vamos a volver a estar dañando a la gente, y yo creo que esto ya es algo que lamentablemente está en el ADN de la gente, y quisiera que los buenos... Ahí salga, ahí tiene que salir el che, el che de la vagancia, pues ahí con su discurso. Claro, hermano, imagínate, en realidad sí me parece un poquito complicado porque estaba analizando y después de la... una reflexión que me hizo un amigo un día que yo hablaba justo de un tema como este, y me decía loco, vos piensas que la gente va a cambiar, no va a cambiar, dicen, porque está en el ADN del ser humano ser así, dice, destruyeron Hiroshima, Nagasaki con la bomba, los gringos, se habló de eso cuarenta días, y después como si nada, y nadie aprendió de esto, o sea, supuestamente dijeron, no, la humanidad, salvemos, después de eso siguieron las guerras, invenciones de bombas peores, nucleares, nucleares atómicas, empezaron a seguir invadiendo países, a robarse los territorios, siguen las guerras, la gente sigue contaminando, sigue destruyendo, entonces, todo el mundo dijo, sí, los animalitos están volviendo a su habitat y todo, pero cuando salgamos nuevamente todo el mundo, hasta nosotros vamos a seguir comiendo carne, destruyendo el planeta, vamos a seguir contaminando, y cuando esto pase, no es que tal vez, digamos, salimos ya entendiendo de que hay que valorarnos, quién sabe, o sea, tú vas por la calle, y está uno más apurado que otro, y te tiran el carro, y te insultan, y lo peor es que como están con mascarilla, no sabes si te están sonriendo, o insultando, no sabes nada, entonces, pero ves que la gente como que no entiende mucho de esto, yo más creería que el cambio es individual, o sea, cada persona tiene que de a poquito darse cuenta, y empezar a reflexionar, porque lamentablemente, ni las campañas, ni lo que está pasando con una pandemia nos va a cambiar, yo creo que lo único que a nosotros nos va a cambiar es nosotros entender lo que está pasando, y empezar a reflexionar. Genial, David, a propósito de carros, y todo lo demás, tú tenías una vagabunda, todavía la tienes ahí, cuéntame la historia de la vagabunda, ¿de dónde nació, hasta dónde va, cómo se llama? No, pues la vagabunda es una de mis compañeras más amadas, es una combi de 1975 alemana, esta combi tiene la particularidad de que es una casa camper rodante, entonces pues tiene sus dos camitas, tiene cocina, tiene lavabo, tiene el resto y tiene baño, entonces pues es un vehículo con el que puedes viajar, puedes acampar, y a mí me ha servido porque, aparte de la música, pues me encanta viajar, y pues cuando tengo mi tiempo libre, tenía mi tiempo libre, pues viajaba, iba a rutas, y la pasaba bien, y pasaba yo muy tranquilo y feliz de la vida, entonces pues yo creo que esta vagabunda es parte de mi vida, quizás alguna vez, como me ha dicho la gente, con el dinero invertido en ese coche, pudiera tener un auto del año y estar tranquilo, pero a veces, bueno, a mí no me ha dejado botado, pero siempre estoy por ahí haciéndole arreglitos, haciéndole cositas, pero es algo que ya es parte de mi vida, y a mí me encanta, la verdad, me encanta estar en mi coche. ¿Sólo tú lo manejas? Claro, no, eso digo que lo que se monta no se presta, pues ñaño. Ah, ya, pero ¿ahí vas con la familia o también vas con los compañeros de la banda? Mira, con la familia la mayoría, porque imagínate al ser once, más instrumentos y todo, pero sí cuando tenemos que hacer difusión, gira de medios, pues nos vamos en la vagabunda, nos vamos de ahí a algunos lugares. Eso, y ahora me vas a confesar así, en secreto, nadie nos está viendo, nadie nos escucha, ¿cómo son tus once compañeros, diez compañeros, quién es el bueno, quién es el borracho, quién es el amigo, quién es el solidario, quién es el puntual, quién es el más peinado, quién es el que se roba los besos, los pasos, cómo son tus compañeros, cómo esa relación. Yo creo que de todo lo que mencionaste, hay uno de cada actividad, y creo que eso es lo que hace linda la banda, porque imagínate si todos tuvieran mi carácter, o si todos tuvieran mi mentalidad, ya nos hubiésemos matado, creo yo, y pero siempre hay el chistoso, siempre hay el alegre, siempre hay el serio, el que nos pone orden, el que nos reta a todos por llegar tarde, siempre hay el músico más virtuoso, siempre hay el que se jala las notas, siempre hay el que le mete los chistes, el humor, el que come más, el que come poco, el que no duerme, el que duerme con la tele prendida, el que el celular no le sirve, el que no lo sí le sirve, el que te pide mensajes, el que te pide llamadas, el que cuando hay que pagar esconde la billetera, el que pone todo, entonces yo creo que todos nos conocemos, nos hemos aprendido a conocer, pero creo que eso forma parte de la, de la banda, ¿no? La vida cotidiana, la banda. Sí, creo que eso es lo que hace que se mantenga, porque como te digo, si fuéramos simplemente como en un cuartel y decir, muchachos, bajamos, subimos, tocamos, nos vamos, todo sería muy monótono, entonces yo creo que ese punto de desequilibrio, ese punto de discrepancia que hay entre los músicos, hace que esta banda, pues, se rompa la cabeza por seguir adelante, que, que piense, que cree, que haga cosas, entonces me parece que es rago lindo. Correcto, David, estamos ya casi yendo a llegar a la parte final, pero sin embargo, todavía tenemos casi unos 15 minutos más, por favor, coja su guitarra, cátenos una canción alegre, levántese ánimo del Ecuador, que ahora es cuando debemos luchar, trabajar, ser honestos y vivir con alegría, como el latino es, ¿no? Cuando viene el extranjero acá dice, latinos, una salsita, una cumbia, a ver, vamos, David. Voy a cantar tu canción, ñaño, tu canción, y te etiqueten a todos quienes les caiga esta canción, y dice, cuando yo te conocí, eras un tipo independiente, ninguna mujer sobre esta tierra podía retenerte, un día todavía empezó a cambiar, y a tus salidas, era frecuente, y ver tú pierdes, en algún par, era una suerte, pero qué pasó, porque tanto has cambiado, y en tu perfil, como si es casado, si vuelves hoy, no pa' no te perdonamos, si vuelves hoy, aquí como el debido, a tantas de carlos, como dice, pero mi, canten ustedes, pero mi pana, voy a consists of a la harina, cambió la noche, por recuerdo me digo, por la cocina, porque mi pana, lo voy a consultar, era una harina, aparece el humor, ese luchino dice, que se que era sin batería Mandarina de la Pepa Gruesa ¡Claro! De mandarín pues ¡Vaya! ¡La vacancia llegó! ¡Ay qué rica que está brindando! ¡Todos hablan de Dios! ¡Que ya pierden su boquita! ¡Cuándo sale a trabajar! ¡Que ya pierden su mercadería! ¡Trabaja duro a la noche! ¡Pero duerme todo el día! ¡Es mi padrita! ¡La mejor amiguita! ¡Si no tienes plata! ¡Ella siempre te agonita! ¡Todo dice! ¡Vita la sol! ¡Vita la sol! ¡Vita la sol! ¡No hay mujer como tú! ¡Pero contigo no me caso! ¡No me caso! ¡Vita la sol! ¡Vita la sol! ¡Vita la sol! ¡No hay mujer como tú! ¡Pero contigo no me caso! ¡Pero contigo no me caso! ¡Vaya! 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 Ch 20 días, wählo! ¡Vaya! 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 ¿Qué deporte practica, David? A mí me encanta el fútbol. Soy un enfermo, un paquete, pero me encanta el fútbol. Siempre juego fútbol y lo que más extraño digamos de este distanciamiento es no poder jugar fútbol. A mí me encanta. Entonces me extraño mucho volver a jugar. Si quisiera volver a estar en una canchita, ese deporte me encanta. ¿De qué puesto juegas? yo siempre dentro del lugar en que se lesiona o sea, yo soy el tapabuelco ah, ya genial, genial David, antes ya para ir cerrando un poquito, nos queda 10 minutos nada más quiero plantearte un reto que lo vas a cumplir en este 2020, tienes casi tenemos más de 6 meses, quiero que pienses ahorita, medites, reflexiones que reto, la vida está llena de retos y oportunidades, quiero que hoy te plantees un reto que tú quieras hacerlo, sea con tu familia, con tus amigos, con tus fans, en la cual nosotros como Jeve y Dile, luego vamos a ir a grabar también eso, por supuesto, ese reto que tú lo vas a cumplir, como buena palabra como buen che, como buen artista, como buen cumbiero, quiero que te plantees un reto que no has cumplido, que quisieras cumplirlo, con todo esto que está pasando también es importante, un reto que realmente represente algo espectacular para David bueno, mira, te comento que he tenido varios retos que he estado cumpliendo en todo este tiempo de cuarentena uno de esos, pues yo no recordaba cómo hacer instalaciones eléctricas, y había un tomacorriente que estaba dañado casi 5 años lo arreglé, me pegué una electrocutada pero ya lo arreglé, apretí de electricidad ya arreglamos un par de grifos que tenían fugas de agua hemos arreglado todo lo de afuera, hemos cargado adoquines, hemos llevado tierra las palas, todo, porque no ingresaba el camión así que hemos hecho todo, he aprendido a cocinar, así que ya soy un mandarina profesional, tengo una nota curiosa yo, yo en realidad siempre he sido bueno para no, no, tal vez va a sonar egocéntrico, siempre he servido para hacer canciones y siempre he servido como para decir hagamos de esto, metamos de esto sacamos de esto, para la composición y para todo pero nunca he agarrado los equipos que tuve de acá atrás como para grabar entonces, el reto que me puse y estoy ahora leyendo tutoriales y aprendiendo con algunos compañeros de la banda es a grabar música, que yo he hecho tantas canciones he hecho mucha música pero nunca he grabado yo las canciones entonces, siempre ha sido bajo la ayuda de un productor o de un ingeniero de sonido y ahora mi meta y mi reto es al menos grabar ciertas bases de acá y manejar mezclas ese va a ser tu reto entonces pero es un proceso largo o es la verdad que empecé hace dos años y hasta ahora no puedo chévere David chévere, excelente, excelente tu experiencia quisiéramos finalmente te vamos a dar unos cinco minutitos libres di lo que tú quieras canta lo que tú quieras y despídete de este gran público de Oye, ve y dile con toda la energía con todo lo suéltate di lo que tú quieras haz lo que tú quieras David bueno muchachos ya vengo al baño bueno agradecerle a todos ustedes muchachos quiero mandar un saludo gigante a toda la gente que está conectada y bueno pues voy a hacer un pedacito de una canción que me parece que que es importante espérense que ya se me se me desafinó un poquito la guitarra estaba moviendo un poquito por acá estoy casi ya ahí está muy bien voy a hacer una canción para este momento de la noche deben estar frente a la chimenea con los entre los tejados se llama este programa entre los tejados trae el gato noche de luna tal vez no de lluvia que que está pasando vamos ahí todos en el calor de su hogar abracen a su pareja miren ahí antes de que se desconecten y digan los ojos marcan mi destino a la luz del camino la verdad es que estoy perdiéndome la vida me golpea me cura en tu presencia tan lejos te estoy soñarás no puedo ver tu piel y como ciego la venta se cayó y ahí estaba nada pasará nada pasará siempre siempre estoy contigo te lo digo te repito siempre vas aplausos 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 todo pasa todo pasa ahorita eso si esta canción entre las últimas que hicimos en el último disco se llama siempre va a estar conmigo espero que les guste y creo que vamos a hacer un recuerdito de una canción que me la pidieron hace un ratito me dijeron cuando te conectes en el programa oye veinte y le tiene que ganarse para hacer esta canción dice así un nuevo cariño cuando llegará a ti tu hombre enamorada deja de llorar por él senta en tu mejilla y olvida ese amor y que con la mano la vida dice solo tu corazón son si todo sabe el secreto lo guarda de tu piel entregaste todo con su cariño que va te ha pagado y gran lo que que va te ha pagado y gran lo que eso fantástico fantástico david el che de la vagancia quien ha compartido más de sesenta minutos con nosotros una noche fantástica quiero que mandes unos saluditos a toda tu gente también no se olviden de seguirnos en facebook y en youtube estamos lo grabamos nuevamente para subirlo ya a youtube para que tú puedas compartir a nivel internacional ha sido una noche fantástica espectacular quiero que mandes saludos para steven albuja para andrés lópez también ramiro y también para la abejita que está por ahí sintonizando mándese saludo y vamos cerrando para ramiro para todos los panas que nos han mirado andrés esa es también un abrazo gigante darles las gracias por la buena onda por aguantarnos por escuchar a esta banda sigan apoyando a las bandas ecuatorianas muchachos así que bueno ha sido un gusto compartir y esperamos vernos una próxima espero que hayan disfrutado que hayan pasado bien con este pedacito de canciones y conociendo un poco la vida de estos sus servidores la vagancia antes de despedirnos vas a hacer un concierto virtual o no tal vez día del padre algo no está muy berreado ya no mentira no sabes que sí estamos pensando en organizar un showcito virtual estamos por ahora entregando unos kits que hemos fabricado de la banda que son los tres discos de la banda una mascarilla y un póster por seis dólares así que es una ganga para que toda la gente lo compre y pues ya veremos a ver si hacemos un pequeño show o alguna cosa vamos a ver si logramos ok David bueno muchísimas gracias un fuerte abrazo quiero darte un apretón de manos por acá suerte en tus proyectos en la vida y ya que esté bien el reto me avisas para irte a grabar también o si no te hago un reto para subir alguna montaña también y gracias por tu voluntad por tu esfuerzo también y el cariño para la gente grandes amigos también hemos sido y desde luego un abrazo de hermandad y cuídate mucho y sigamos porque la vagancia va para largo gracias hermano hasta siempre cariño y mucho respeto para vos tantos años de amistad espero verte pronto hermano cuídate oye ve y dile cuanta temporada presentó entre los tejados oye ve y dile